hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal soy Vigentex y hoy vamos a jugar agresivos como en los viejos tiempos voy a intentar sacar una buena partida espero que se pueda porque la verdad que jugar agresivo últimamente está complicado esperen un minuto que tengo que activar esto tengo el mouse del software del mouse apagado uy se movió todo ahí va ahora sí bien vamos a ver con qué nos encontramos hoy primera partida literal es más no tenía ni abierto el programa del acabo de prender la pc y dije bueno voy a grabar voy a sacar una partida de 800 kills viene uno un bot pero me parece que los bots no bueno bien bueno bueno en donde pegó mi escopetazo que alguien me diga por favor a ver hace un montón que no me dio el tiempo voy a hacer un vídeo muy importante en un par de días porque la verdad quiero cambiar un par de cosas pero hace mucho que no me pongo a leer así comentarios no me está dando el tiempo pero creo que un par de semanas en un par de días si me digno hacer un vídeo interesante quiero avisar un par de cosas pero bueno eso llegará más adelante bien una de éstas perfecto y uno ahí qué momento que hallo desde voy a no creo perder mucho tiempo bueno que el cofre no sé tampoco tengo muy buenas armas y tengo que agarrar la caja grande esa me vendría bien un sniper no para el otro lado ahora sí voy a ir con el autito para todos lados este habrá caído acá si se ve que cayó acá hay otro bueno me invaden un poquito los bots pero está bien está bien que empecemos así también por favor no bueno este no sé muy bien que era voy a ver qué tenía y voy a abrir la caja ah Ah, estaba acá, mira. Bueno, me trabé bien. ¡No murió! Pero ese tiro fue perfecto, no puede ser que no haya muerto. O sea, le di en la cabeza, no, no puede ser que no lo haya. Ten cuidado con el que estaba disparando, que no sé si habrá sido un bot o qué. Pero había uno disparando por abajo. ¿No tenía sniper? No, no. Parece que no. Bien, ahí para acá. Pero hay uno. ¿Qué pasa? ¿No apuntó el primer tiro? Sí. Bien, acá hay muchas construcciones. Pero no hay nadie, parece. Ahí. Sí. Bueno. Y ese tiro sí lo mata de una. Al otro que le di de frente en la cabeza no murió de una. Y este sí que le estaba más lejos. Y voy a apurarme. Porque quedan 12. No sé. O sea que tampoco es que tenga muchas para saltar y eso. Podría agarrar esa caja, podría. Me falta escudo, pero... Voy a volver a saltar. Necesita algo como para poder ver a los enemigos. Porque en este juego... Se tarda mucho en encontrar a alguien. Mató mi torreta alguno. Ya estoy saltando. Ah, están disparando. Allá abajo. Bien. El de ahí mató al con el que está. Que supongo que es real, ¿no? No. No, cuidado. Tengo que tener cuidado porque está como con el sniper. Va, y medio. No, otra vez. Pero siempre me pasa. ¿A lo demás no les pasa eso? Uff. Pero, ¿me pasó dos veces ya que me quedé trabado con una escalera? Eso tiene que arreglar el juego, ¿eh? O quedar abajo de la escalera o quedar arriba pero no quedar trabado. Porque no, no se puede. Porque te puede matar tranquilamente el otro. Lo vimos mucho en las salas personalizadas cuando hacemos directo. Buah. Estará mi pared. No. Ah, qué mal. No es malo este, ¿eh? Hay, erre. Un tiro. Di todos menos uno. Otra vez. Ah, no. Acá me puso en un techo. Uh. Qué escupetazo se acaba de llevar este. Pero igual. Es que me había trabado con la escalera. Me había puesto bien el piso. Porque creo que puso la condición personalizada. Me trabé con el piso. Para quiero sacarme estos encima. Uno. Ah, no sé. Si lo puse, no importa. Mmm. Vamos a ver si veo alguno. Ah, ya hay uno. Si no me ve. Estaría bueno. Me vio. Ah, ya hay otro. Estoy muy mal. Mirá. El último bot. Siempre a mí. Eh, cómo me dio. Uy, está el árbol bien. Pero, ¿cómo activar esto? Ya está. Voy a cargar. Voy a curar. Y después voy a saltar igual. Aunque. Puedo perder la partida. Porque tranquilamente con estos. Le voy a ir alguno. Y... Vemos qué hacemos. Y espero que el otro no me mate mientras le voy. Este va a campear ahí de una manera. Le voy a ir de arriba. El otro va a tardar más en subir. Que este en bajar. Eh... Y justo viene para acá atrás. Bueno, no importa. Me va a ver, pero no importa. Quiere lanzar nada. Le di, ¿no? Pará, pará, pará. El segundo escopetazo no contó. Le di, le di los tres. Todo lo que disparé, le di. ¿Cómo puede ser que no haya muerto? Con el segundo. No sé cuál de todos no contó. Pero bueno. Tenía lanzar nada. No sé si agarrarlo. Podría agarrarlo. Eh... Pero... El otro supongo que estará allá todavía. Si está escudo. Voy a agarrar esto. Eh... Voy a saltar. Se me traba la mira. Es que me ando para el costado. Voy a agarrar la caja. No creo que venga volando. No. No me daño. Quería un escudito. Voy a poner esto ahí. Un escudo no, ¿no? No. Voy a la otra. Ah, mirá. Puedes ir construyendo y abriendo la caja al mismo tiempo. Eso es posible. Ni idea. Voy a... Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a... No sé. No sé dónde estará. Obviamente ya lo perdí de vista. Lo vamos a saltar. No, creo que va a tener el aire. ¿Eso es un clon? Es un clon, ¿no? Parece un clon, pero por la duda. Si. No, pará. Pensé que era un clon. Te juro. Por favor. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.